En el aire, en el fuego, en el verdabal, en la lluvia que cae sobre la ciudad En el rostro cansado del desaliento, en el puño cerrado rajando el viento En el agua salobre sangre del mar o en la dulce frescura del manantial El hombro lleno de rostros serios y la risa campana de los recreos Allí donde te gritan que no podrán los arrojos del miedo y de la crueldad Allí donde te impone guardar silencio y silencio en el alma con sufrimiento Sobre el feredro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia En el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes Un chuleta con ocho palomas blancas, un chuleta volando casa por casa Un chuleta con ocho palomas blancas, un chuleta volando casa por casa Con la historia se queda y los hombres pasan en la historia del hombre casa por casa Con la historia se queda y los hombres pasan en la historia del hombre casa por casa ¡Libertad! ¡Lala la 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 la! ¡Lala la 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 la! La 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 la... Tena de vida soy de la ciudad con todo lo que es Con su ruido, con su gente, con sus cervejes Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo pensando, soy otro carbón No voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y si es puro, pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez me voy Volando por ahí estoy Convencido de irme voy Si no, no y sin rengo estoy Contando del dolor Me encontré con la gente Que sabe valorar Que de turista la capitana ha sabido vagar Vino encarado al fin La cruda realidad De respirar hollín Que llorara el quintra Y empiezo a envejecer Sudando mi verdad Triado pa' toser Con mucha variedad De a dónde ir a parar Cargando con mi olor Deberíamos andar de nudo Pa' sentirnos mejor Me voy Volando por ahí estoy Convencido de irme voy Si no, no y sin rengo estoy Sazando del olor No lo deja el señor grande El señor grande Aquí le dio un...